Poniendo caras de malos Porque en el blues cuando te está gustando tenés que poner cara de malo Más cara de malo niños No están poniendo su mejor cara de malos Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón No hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes la razón No hay oposición No te quedes con las ganas de reír No te quedes con las ganas de reír Si tú No tienes poes. No te quedes con las ganas de reír Si tú no Te quedes con las ganas de reír Si no tienes la razón y no hay oposición, te quedes con las ganas de llorar. Aló, Caraguay, aló, Caraguay, alero, olé, 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 olé. No te quedes con las ganas de cambiar de lugar con el compañero que está sentado a tu lado. No lo están haciendo. Si no tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de cambiar de lugar con el compañero que está sentado a tu lado. Aló, Caraguay, aló, Caraguay, alero, olé, 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 olé. Si tú tienes muchas ganas de hacer cosquillas, Raulis, si tú tienes muchas ganas de hacer cosquillas, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de hacer cosquillas. No te quedes con las ganas de hacer cosquillas. Si tú tienes muchas ganas de despeinar a un adulto. No te quedes con las ganas de despeinar a un adulto. Si tú tienes la razón, no hay oposición. No te quedes con las ganas de despeinar a un niño. No te quedes con las ganas de despeinar a un niño. Aloha, Hawaii, alero, 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 alero. Si tienes muchas ganas de asustar. Si tienes muchas ganas de asustar. Si tienes la razón, no hay oposición. No te quedes con las ganas de asustar. Aloha, Hawaii. Aloha, Hawaii, alero, 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 alero. Aloha, Hawaii, alero, 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 alero. Los que estén con bebés, tapeles los oídos de verdad. No es un chiste, no es un chiste, tapeles los oídos. Si tienes muchas ganas de gritar. Si tienes muchas ganas de gritar. Si tienes muchas ganas de asustar. Si tienes razón, no hay oposición. No te quedes con las ganas de asustar. Aloha, Hawaii. Aloha, Hawaii. Y, y llena, alero, 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 alero. Y, y, y,! Cucú